En Bogotá fue impactado el grupo delincuencial denominado YW, el cual se dedica al hurto en la modalidad de fleteo. Bajo la coordinación de un fiscal de la estructura de apoyo de la seccional Bogotá, la Policía Judicial Sijín, Policía Metropolitana de Bogotá, hizo efectivas cuatro órdenes de captura contra los presuntos integrantes. Estas personas estarían implicados en cinco eventos delictivos con una cuantía de 261 millones de pesos. La Fiscalía les imputó los delitos de hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego y concierto para eliquí. Por su parte, un juez con función de control de garantías de Bogotá les impuso medidas de aseguramiento en contra a todos los procesados. La Fiscalía habla con resultados.